Debido a la labor en contra de las bandas criminales que han realizado las autoridades de policía militares y gubernamentales de Antioquia, la Fiscalía ha decretado el departamento como el primero en desarticulación de bandas criminales, así lo expresó el gobernador Luis Pérez Gutiérrez este martes en el Consejo de Seguridad Departamental que se realiza semanalmente. Ellos clasifican a los departamentos y a los distritos y hoy nos ha llegado la comunicación de la Fiscalía donde dice que Antioquia sigue siendo el primer departamento, el primer territorio que más bandas criminales está desarticulando y qué bueno que este primer puesto lo conservemos hasta que acabemos con todos los ilegales que han perturbado la tranquilidad de los antioqueños.